Muy buenas noches, ya estamos aquí en Sexo con Roberta y bueno, ya lo sabes, antes de dormir, qué mejor que, bueno, un poquito antes de ya finalmente dormirte, un poquito de Sexo con Roberta, después llevas a la práctica lo que has aprendido viendo este programa y luego, por supuesto, descansar deliciosamente para otro día, iniciar nuestras labores y bueno, todos tus proyectos de vida. Mi nombre es Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual. Un placer poder volver a coincidir contigo en esta cita, en este espacio donde tenemos la oportunidad de hablar de Sexo al Natural, contestar todas las preguntas que tan amablemente nos haces favor de enviarnos a nuestro correo, pregunta arroba robertamedina.com, por supuesto, también búscanos en Facebook como Sexo con Roberta, si está por ahí cercano a ti tu dispositivo móvil, entonces busca la página Sexo con Roberta, dale me gusta y comparte esa comunidad que estamos volviendo a crear para poder estar en comunicación contigo y bueno, también recuerda nuestro canal en YouTube, youtube.com, diagonal Roberta Medina, donde tenemos estos programas que hemos ido produciendo a lo largo de ya casi dos años y están a tu disposición todos estos diferentes medios y formas para estar en contacto porque finalmente Sexo con Roberta está hecho con la mejor intención de llevar a ti esta información que te lleve a vivir con mayor placer y libertad tu sexualidad desde todos los aspectos y hoy platicaremos acerca de un tema que bueno, yo creo que es como de lo más frecuente que consistentemente tanto me estén preguntando como lo más seguro es que tú también te lo preguntas todos estos días por la mañana que quizá cuando estás bañándote o cuando estás preparándote para salir frente al espejo hay como una cierta parte que constantemente está preguntando qué tan atractiva o qué tan atractivo soy y aunque varía en las diferentes etapas de la vida seguramente cuando no tienes pareja es esto algo mucho más presente no tenemos que dejar de lado que cuando tenemos pareja por muy estable que la consideremos siempre será importante tener presente lo que nos hace ser una persona atractiva y lo que le atrae a nuestra pareja de las personas en general y también de nosotros mismos hoy por eso queremos dedicar este programa a platicar acerca de qué te prende y qué te apaga para un encuentro erótico y bueno, como siempre y aprovechando todavía esta oportunidad que se nos concede pues bueno, para mí es un placer volver a recibir aquí en el estudio de Sexo con Roberta a Nelly Zanoja quien es amiga entrañable y bueno, parte de Sexo con Roberta y bueno, a disfrutar de estar con ella Nelly, muchas gracias por haber regresado Muchas gracias Roberta por la invitación ya sabes que yo encantada de la vida cada que vengo aparte de que me divierto, aprendo algo nuevo entonces bueno, pues fascinada de que me estás invitando, gracias y de poder aprovechar todavía esta oportunidad de que estés aquí bueno Nelly, platicando un poquito bueno, sabemos ciertas cosas que se dicen cotidianamente que bueno, que a los hombres les atraen, ya sabes, así como unas tetas grandes esta es la parte curiosa, ¿no? las quieren grandotas pero luego dicen que las quieren firmes y aparte en su lugar o sea, como que si están grandotas oye, pero no les gustan, este, falsas ay no porque se sienten muy duras ay no porque ¿sabes que me han dicho que no les gustan? yo te escribí todo un poco, ¿no? ¿sabes que me han dicho que no les gustan de las falsas? que las mujeres no se dejan que se las aprieten ¿no? entonces me han dicho que a veces no es tanto que se sientan diferentes pero que las mujeres dicen, no, 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 con cuidado o no, 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 porque se truena el implante o porque me duele o me quedan muy duras porque normalmente las que yo conozco que se pusieron sus boobies una de las recomendaciones del médico es que se den masaje y fíjate que entonces podrían aprovechar y decir, me das masajito ¿cómo es lo que yo digo? bueno, o sea, tanto se habla acerca del autoexamen para el cáncer de mamá es importante hacerlo, pero bueno, ¿por qué no? también hacerlo partícipe de esto siempre he dicho, es mucho más fácil que ellos se den cuenta que las visitan más frecuentes que nosotras pues sí, ¿verdad? deberíamos de llevarle el folletito o la plática con la doctora y mira, estas son las instrucciones, ahí te encargo encárgate de esa parte y bueno, primero tenemos que, justo lo que tú decías hacer la aclaración que hoy vamos a hablar acerca mucho de generalidades pero recuerda algo bien importante en el tema de la sexualidad es imposible decir que una cosa es de tal o de cual color definitivamente cada cabeza es un mundo cada persona tiene sus gustos cada persona tiene sus creencias incluso y también siente diferente y en esta parte de las creencias es importante que desde un principio no podemos negar para empezar, la parte instintiva o sea, lo que a nosotros nos llama la atención por este simple hecho de ser animales porque bueno, hay algunos que lo son más pero ok, pero tan feo que se puede escuchar pues somos animales o sea, tenemos una parte animal todavía y gracias a Dios porque aparte creo que es como muy placentera y deliciosa entonces bueno, hay una parte que no podemos negar que es esta atracción que se da desde las feromonas ¿cierto? cierto, totalmente yo creo que cada persona de repente puedes estar con alguien mucho tiempo y luego ya no lo aguanto ¿qué fue lo que pasó? no sé, ya hasta me molesta su olor entonces ahí tienen bien incluido las feromonas lo que estás respirando en ese momento y si te llama o te aleja y fíjate que las feromonas contrario a lo que nosotros pensamos y tratamos tanto surgen y se pueden percibir mejor con el sudor fresco entonces salen o se producen más en las axilas y en la entrepierna y es justo con este sudor y a mí me llama mucho la atención como principalmente las mujeres tenemos esta tendencia consistente de estarnos peleando con los olores de estarnos aplicando queduchas vaginales desodorantes, protectores y toda cosa cuanto tú puedas hacer y de alguna manera estás permitiendo que estas feromonas que tú estás secretando pues es como si las tiras a la basura y bueno, este es tu perfecto pase para que él pudiera acercarse un poco más a ti y nosotros tirándolas o sea, es algo así como como la antibacterial ¿no? las toallitas o el antibacterial líquido que utilizamos para matar los bichos pero en este caso o sea, no son bacterias son feromonas y le estamos acabando con ellas sí y fíjate esto es lo que le atrae a la persona desde la parte más instintiva otro de los que podemos hablar es que los hombres obviamente buscan mujeres con caderas anchas con mamás grandes porque bueno esto de alguna forma les garantizaría que pudieran tener más éxito al momento de reproducirse y bueno esta es la parte como muy animal por la cual las mujeres también nos gustan estructuras que sean fuertes ¿no? porque pareciera que nosotras nos han enseñado también ¿no? por esta división social a que la fuerza nos va a llevar a sentirnos protegidas y que nos van a proveer es parte de lo que nos han contado toda la vida ¿no? parte de la historia y la creencia que ya tenemos y de lo más básico pero de ahí se empieza a generar una historia de la cual tú eres tu propio autor y tu propia autora y mucho tiene que ver con yo creo firmemente que mucho tiene que ver con las primeras experiencias eróticas que tienes ¿depende cómo te ha ido en la feria las primeras veces? sí yo creo que sí ¿no? o sea bueno por ejemplo si te gustó o si no te gustó si es determinante para que lo vuelvas a probar ¿cierto? ah no pues sí claro yo creo que sí pero entonces imagínate fíjate mucho tendría que ver ¿no? con quién lo haces estas primeras veces y lo que te enseña porque a lo mejor no es la primera persona la que te va a enseñar sino la siguiente con la que tienes más tiempo o más confianza o más química claro y que entonces tiene que ver con qué tan significativo es ¿no? quizás también tendría que ver más que las primeras o las experiencias más significativas que de alguna manera te dejan más huella a mí yo todavía recuerdo un caso donde una mujer le excitaba el olor a mecánico ¿no? sí porque su primera pareja era mecánico entonces y era muy rudo entonces él llegaba se embarrate de grasa y así sí es en serio entonces le gustaban los hombres muy olorosos porque para ella eso era como sexo fuerte y orgasmos garantizados fíjate yo sé de otra persona que el marido no se podía acostar hasta que no agarrara una toallita húmeda se limpiara los piecitos y se limpiara sus manitas y ya podría llegar a la cama si no, no ella le pedía que hiciera eso ella le pedía que hiciera eso que se agarrara sus wipes y órale limpiese los piecitos y se quiera acercar ¿no? aunque se hubiera bañado aunque se hubiera bañado aunque se hubiera bañado bueno pues de eso podemos hablar mucho ¿no? pero fíjate como es que hay ciertos símbolos respecto a esto que es un común denominador y podríamos empezar a hablar acerca de la limpieza o sea creo que la mayoría coincidimos en que es cierto aceptamos y algunos nos gustan mucho los olores naturales de las personas pero una cosa de diferencia es el olor natural el aroma de la persona y otra cosa es la falta de higiene claro imagínate o sea si es cierto te bañas y sigues teniendo tu humor esto es muy propio pero el hecho de que a lo mejor no te bañes o hay personas que pues por recomendación no se lavan el cabello diario entonces sí llega ese aromita que de repente dices hazte un poquito para allá o sea depende yo creo también del olfato fíjate esto que mencionaste bueno de repente tengo como ambigüedad de temas pero una cosa es cierto todas aquellas mujeres que no se lavan el cabello diario porque bueno se supone que se te cae menos y todo y se te cae menos y se maltrata no se maltrata y te lo cuida pero fíjate es la ambigüedad porque aparentemente y según los estudios a los hombres les gusta el cabello sano o sea no les gusta mucho tintes así como los bucles súper falsos así que se te ven súper duros mucho spray mucho todo entonces hay una tendencia de que el cabello sano representa que es una mujer sana entonces para cuidarte lo tienes que no bañarte diario para que sea sedoso y brilloso sin embargo el olor es algo bastante perturbador entonces de repente se dificulta poder dar gusto en esta historia yo creo que es cuestión de que lo intente no sé qué tan delicado sea o qué tan verdadero sea yo no puedo bañarme sin lavarme el cabello tengo poco sí pero no creo que esté maltratado y eso que diario es la planchadita diario es la secada y si me lavo el cabello no sé pero ya ahí depende de cada quien ¿no? sí yo creo que la parte que a veces nos falta a los seres humanos es echarle un poquito de ganas a lo que se ocupa adicional ¿no? o sea no nada más es y hablando brevemente que no el tema de hoy no es el cabello que sería interesante ¿verdad? el cabello como objeto sexual pero bueno o sea finalmente no nada más se ocupa de champú y enjuague y si te lo quieres teñir pues bueno mi amor hay tratamientos que vas a tener que ponerte dos o tres veces a la semana y de todas maneras puede estar sano el cabello ¿no? y puede tener higiene y la parte de la higiene no nada más es en el cuerpo y en los olores a mí me pasa que es frecuente que en la consulta me lo digan hombres homosexuales y mujeres y mujeres heterosexuales que se quejan un poco acerca del poco cuidado que ponen los hombres en la ropa interior ok que incluye desde los hoyitos o bueno por ahí comúnmente conocida la rajita de canela ¿no? ajá también si oye pues eso que es agradable a cualquiera se le quitan las ganas ¿no? sí 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 o sea yo creo que lo mismo pasa cuando imagínate que tú llegas a la intimidad con tu pareja y el otro te está chuleando y de repente se da cuenta que el resorte del calzón está todo jalado o que si era de encaje el encaje tiene hoyos pues a cualquiera también se le bajan las ganas sí yo pensaba en el encaje agujerado pero sí es súper frecuente es delicado si no lo tratas bien puedes llegar a romperlo es que es en serio es muy frecuente que la pieza de encaje se rompa yo bueno ahora que ya no puedo utilizar uñas largas pero antes que las traía largas era frecuente de que te levantabas y los encajabas entonces bueno cuidado porque a lo mejor se ve muy hermoso pero el hoyo no se va a ver nada sexy y esa es una parte de la ropa interior y me parece interesante mencionarlo o sea no nada más tenemos que recurrir a los encajes para que sea sexy a veces una prenda que esté a tu medida y esté bien cuidada puede ser lo suficientemente sexy de repente que la lonja sobresalga y ya tape todo lo demás pues bueno si ya no te queda no hay problema compro una toalla más oye el clásico sigo siendo 5 nomás que se me ve mejor el 14 o sea no hay que buscarle su medida y aunque sea grande si tanto les molesta ser una medida más grande corten la etiqueta ya o sea la verdad no se me había ocurrido le cortas le cortas la etiqueta y no te estás torturando de que ya eres una medida más grande sin embargo te vas a ver mejor que andar así todo apretada y con las manjas saliendo así es y regresamos después de esta pausa comercial con esa fabulosa y es la primera vez que no escucho ponte a dieta como una respuesta regresamos después de esta pausa si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta y bueno otra parte importante hoy que platicamos acerca de las cosas que son importantes así como que calientan y que apagan pues bueno no solamente hablamos de la higiene y de la imagen sino creo que una parte muy importante de elemento tanto para la relación erótica como la emocional creo que tiene que ver con el hecho de admirar a tu pareja sin duda alguien que no te admira va perdiendo fuerza contigo o sea a lo mejor tú admiras a esta persona y si él en este caso para nosotras él como que menosprecia lo que tú haces menosprecia tus gustos pues te empiezas a sentir como ¿qué le pasa? ¿por qué? ¿cómo que todo el mundo acá me echa porras y mi pareja no? entonces eso va bajando yo creo que sí va mermando la relación y fíjate no nada más es en las mujeres porque creo que las mujeres somos más sensibles a verlo pero no nos damos cuenta cómo se lo hacemos a los hombres entonces de repente esta parte donde ya no te alcanza el dinero y te la pasas diciendo bueno es que ya no alcanza el dinero es que nunca estás presente con los hijos es que aquí es que allá no es que tú crees que tu empresa es lo más importante y no nos damos cuenta que su empresa es su mundito o su mundote y lo empezamos a ver así como para tu trabajito entonces qué importante y recuerda tú cuando viste a tu pareja hubo algo de admiración no sé si fue el carro no sé si fue que era muy trabajador o muy inteligente o ella era muy inteligente y tenía buen tema de conversación pero recuperar un poco de aquello que admirabas o encontrar algo que admirara tu pareja hoy así sea el hecho de que has sido capaz de sostener esta relación por 25 años me parece punto fundamental yo creo que sí se tiene que rescatar porque para poder amar a alguien lo tienes que admirar entonces en el momento en el que dejas de admirarlo pues se va bajando toda la emoción de todo lo que es una relación de pareja ¿no? sí lo tienes que admirar y también como dices tú en un principio por algo se gustaron y de seguro había admiración por algo que hacían entonces tratar de acordarte de eso y recuperarlo ¿cómo no? y fíjate que en esta parte de recordar también tenemos que tener presente que un encuentro erótico no solamente está presente la piel o los ojos ¿no? con lo que tú ves también está la mente con esto que hablamos de lo que admiras pero qué decir de la música y de los sonidos ¿se hace acuerdo que por supuesto hay muchos sonidos que entran en acción para que un encuentro erótico sea exitante? sí claro es más yo creo que entre mujeres nos platicamos muchas cosas y muy íntimas ¿no? y no falta la que llegue y cuente que el hombre en turno en cuestión o lo como sea no hombre que tenía unos gritos de no sé qué unos sonidos que llegó el momento en el que mejor ya no quise saber nada y hay otras personas que pues que ni siquiera habló ni dijo nada no sé si le gustó fíjate que es en serio casualmente es chistoso porque a mí a la consulta me llegan con la segunda parte que tú comentas no se expresó sí o sea regularmente para los hombres el que tú no estés como ya sabes gimiendo y aparte como estas películas porno que hacen los mega gritos es así como no estoy siendo muy efectivo y creo que es la misma sensación para la mujer es como bueno no sé si le está gustando si paro si sigo y desde la parte más básica donde es una forma de mandarle una señal a tu pareja para que lo intensifique o no también está la otra donde físicamente recuerda si tú respiras potencializas todas las sensaciones si no ¿qué es lo primero que hacemos cuando te machucas el dedo? gritas ¿no? y dejas de respirar para aguantarte claro claro o sea y te van a inyectar y lo primero que haces es como ¿no? te aprietas y dejas de respirar ¿no? entonces bueno como quien era Chabelo ¿no? exacto entonces pues bueno yo siempre he dicho las abuelitas tienen una sabiduría maravillosa por eso decían que flojita y cooperando pues sí igual cuando vas como dices tú que te van a poner una inyección el remedio o el el truco es que flojita para que no duela ¿no? que aflojes que aflojes para aflojar tiene sus tiene sus pros ¿no? o sea es que es en serio o sea yo siempre he pensado no es sencillo pero es si de todas maneras ya estás ahí como ¿cuál es la intención de estar o apretada desde lo fisiológico o en la cabeza? ah sí pero bien que ayer no me dijiste que no sé cuánto o bien porque aquí no sé qué fíjate Roberta que hace un tiempo yo estuve erradicando en Miami conocí personas de diferentes nacionalidades y en ese entonces me tocó leer dos que tres libros que tenían que ver con historias de mujeres y de mujeres caribeñas o de mujeres norteamericanas y y y algo que me llamaba mucho la atención era el concepto de las mexicanas y las mexicanas precisamente la rigidez el no no mejor no me muevo porque a qué va a pensar de mí va a pensar que tengo mucha experiencia entonces mejor calladita me veo más bonita son muchas creencias las que nos meten en la cabeza y y si se nota la la diferencia con con otros países que son un poquito más abiertos aunque hay machismo pero son un poquito más relajados y fíjate lo curioso no porque se supone que la mujer latina es más fogosa más así más más abierta sin embargo hay un gran contenido de culpa y entonces finalmente yo digo ante la culpa es neta o sea o un poquito más extrema de lo que tú fuiste amigable hace un momento es si definitivamente lo que estás haciendo no va contigo bueno listo párate y no lo estés haciendo ajá sepárate de la relación cambia tu estilo de vida que es muy difícil si sí lo es pero no tiene caso que te estés torturando ahora si decides hacerlo pues bueno disfrútalo entrégate a la situación y ya resolverás el tema mañana cuando te despiertes relajadita y al día siguiente como en los chistes ya das tu nombre más calmadita a mí esa no me la sabía no pues que hay chistes así de que normalmente la mexicana dice está con la pareja y no sé qué ay no yo no soy así de verdad yo nunca es la primera vez entonces llega una norteamericana con la misma persona y al día siguiente como me dijiste que te llamabas o sea más relajadas disfrutan de lo que están haciendo claro y fíjate que hay otras cosas que también suceden en este entorno de la diferencia entre las mujeres y los hombres no sé si necesariamente sea diferente en las mujeres de los diferentes países pero algo que sí es más importante para las mujeres que para los hombres tiene que ver con el lugar cierto o sea las mujeres somos como más demandantes de que tenga que ser un lugar específico ya sea que no te vean la luz la limpieza y los hombres en ese sentido son mucho más abiertos y prácticos ah no claro y va a haber cuando te convencen de también de aventarte una aventura en algún lugar extremo pero no es siempre uno como que sí cuida más esa situación no sé si por cómodas o por esta sensación de querer tener seguridad sí y fíjate que esa sería una parte bien interesante nunca perder la flexibilidad ¿no? de vez en cuando ¿por qué no? claro y es que es esa parte también divertida o sea de repente pensamos que ya tener una relación estable confundimos mucho la estabilidad con aburrimiento o con no sé con rigidez y luego esa rigidez lleva al aburrimiento siempre adentro siempre adentro del cuarto en la cama no hay otra opción entonces yo estoy toda la demás casa ¿qué pasó? sí y bueno siempre está la forma de encontrar los niños a qué horas duermen o diferentes alternativas para encontrar que alguien te los pueda cuidar entonces también de repente aventarte a ciertas cosas que puedan ser un poquito atrevidas esta es una parte también interesante ¿no? quizá puedas tú pensar ay es que esto es ya exhibicionismo bueno y si así lo fuera en cierto grado medido y tú te aseguras que lo más probable es que no haya nadie alrededor ¿por qué no aventarse algo así de divertido? es cuestión de a lo mejor si tienes que preparar un poquito así tu mente dejar que se abra y ser flexible y si les causa placer a ambos pues adelante y fíjate que otra cosa que en ese sentido es importante para el placer y para que puedas estar abierto a todas estas cosas tiene mucho que ver con cómo te sientes con tu relación de pareja ¿no? principalmente para las mujeres es muy importante saberse amadas queridas apreciadas y cuando perciben en el hombre un cierto rasgo de egoísmo o de por qué es porque ellos quieren o están calientes esa es otra parte que tampoco ayuda mucho a las mujeres no pues no yo creo que te da hasta corajito ¿no? que llegue y nada más a lo que va a ver espérame tantito y yo ¿dónde? ¿dónde estoy? ¿dónde quedo? sí yo creo que sí esa parte de egoísmo no es de las cosas que nos apagan de las cosas que apagan ¿verdad? fíjate que hay algo que dicen los hombres que para ellos sería ideal es una mujer que estuviera dispuesta a renunciar a los juegos preliminares y yo desde que lo leí he estado pensando y yo digo bueno pues es una lógico ¿no? o sea creo que sí me parecería padre una mujer que de repente no necesite tantos trámites y que diga bueno a lo que te traje ¿no? a lo que te truje chancha como dirían por aquí ¿no? pero luego cuando me posiciono en la parte de la mujer digo yo no pero si está difícil o sea una vez de repente ¿por qué no? pero pero yo creo que es necesario si chanchos aguántense ustedes jueguen primero sí es que sí sí la verdad o sea desde su parte práctica lo digo no está bien ¿no? pero desde la parte operativa digo yo pues a lo mejor podría dejarme pero que lo disfrute es otra cosa no y sabes y luego se quejan porque no la disfrutas oye podría ser alguno que crea que wow yo tengo la mujer ideal porque si no necesita ningún juego a lo mejor lo que quieres que acabes ya rápido y que sea menos larga pero fíjate que sea para ella una agonía que ya no esté a gusto y si se presta esto a lo mejor es así como que velo pensando no voy a hacer que no sea tan tan bueno exactamente ya sabes claro Nelly velo pensando porque posiblemente haya una cierta dosis de engaño detrás de toda esta situación y no con otro sino para ti sino para ti de apúrate pues a lo que vas porque yo ya me quiero dormir o ya me quiero ir y fíjate y ellos todavía se quedan con esta idea en otro momento que dicen pero es que no la disfruta pero es que es tan fría ni se ni gime ni se mueve oye mi amor pues si no te tomaste el tiempo de calentarla pues como quieres que esté caliente no digo puntos esenciales para decir tan sencillo los hombres son como los switch de la luz tú mueves el switch y se prende nosotras somos como planchitas que hay que esperar a que se caliente hombre sí y fíjate que el otro día también la otra analogía que he visto acerca de esto es como de cómo se calientan y la de cómo se vienen es que los hombres se vienen como una botella de champaña así como y ya no están listos y las mujeres es como cuando empieza a hervir el agua entonces ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va hasta que un momento y se desborda entonces es cierto tanto nos calentamos diferente como teníamos el orgasmo distinto y pues bueno lo lamento mis queridos hombres pero también nuestra etapa de resolución es muy diferente las mujeres nos quedamos un ratito ahí y ustedes para pronto ya regresaron al estado normal entonces tengan paciencia y aprovechen y disfruten hasta el clásico de abrázame después de que ya terminaste porque normalmente te dicen que no o los hombres te quieren quitar o algo así es parte del show ¿no? y justo tanto es parte del show como es una parte muy esencial de querer sostener a una pareja unida recuerda que después del orgasmo se secreta oxitocina y esta hormona es tan maravillosa tan maravillosa que te hace ver esplendorosamente guapo hermosa a la mujer de un lado haces sientes que la quieres y bueno es que efectivamente a largo plazo te va a llevar a que la quieras entonces dos recomendaciones siempre les he dicho ¿no? nunca tomen decisiones después de un orgasmo nunca pidan un te te quieres casar conmigo ¿no? no digan un primer te amo después de haberse venido porque es muy probable que estén intoxicados por la oxitocina es cuando nosotras debemos de aprovechar para pedir algo claro claro eso lo iba a decir yo para que luego ellos no lo tomaran pero sí bueno esperemos que no haya muchos hombres que hayan escuchado ese comentario se les olvide que se les olvide que se les olvide mujeres nada más pongan atención ustedes esa parte ese es el momento Roberta a la hora de la hora como ellos están en ese proceso que dices no se van a dar cuenta que ya lo habíamos dicho no sabes por qué no va a pasar porque es la parte divertida por la cual luego se pelean los hombres y las mujeres las mujeres la oxitocina con el estrógeno nos da esta necesidad de emocionar y las ganas de hablar entonces ya sabes la mujer es como ¿y me quieres? o la típica de que ¿y qué somos? ¿y a dónde vamos? y el hombre la oxitocina se junta con la testosterona y adivina ¿qué les produce? sueño ok por eso es que siempre quieren dormir entonces bueno poquito antes de que se duerma tú aprovecha que ese es el momento para que te diga que sí pero si eres hombre por Dios no le pidas que se case contigo espérate que se baje la oxitocina y si todavía lo estás considerando es porque lo más probable es que sea real regresamos después de esta pausa si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexo con Roberta